Trading Connection presenta este 18 de agosto en Bogotá, Colombia MDO Abel, Alex, Didier, Pablo y Ashley Presentan la gira MDO Tour 2018 Un concierto renovado para recordar Para revivir Pero sobre todo para cantar En Don Diego, a las 8 de la noche MDO Tour 2018, celebrando sus 20 años de música Compra tus boletas ya en la página Y sé parte de esta gran celebración Música Música